Muchas veces los papás hacen un esfuerzo importante, como lo decía, se aprietan el cinturón para que los hijos puedan ir a la escuela, pues queremos apoyar en la economía, en la economía de sus familias, para que sus hijos no dejen de estudiar. Vamos no sólo a dar los uniformes escolares gratis, vamos a darles también los útiles escolares gratuitos a todos los niños inscritos en escuelas públicas de nuestro estado, porque no queremos que ningún niño se quede sin estudiar. Y sé que hay una preocupación grande aquí en Chautzingo porque la primaria Ignacio Zaragoza se vio afectada con el temblor del 19 de septiembre, una escuela donde asisten 400 niños y que aún no ha sido reconstruida. ¿Es cierto o no es cierto? ¡Sí! Vamos a trabajar para reconstruir sus escuelas y además también sé que en Chautzingo ya no son suficientes los bachilleratos, que nada más hay cuatro y que no alcanzan para todos los jóvenes. ¿También es cierto o no es cierto? Pues vamos a hacer el compromiso de construir por lo menos un bachillerato más para que los jóvenes puedan continuar asistiendo a las clases.